Resultado del sorteo nocturno de Quinila y Tómbola del día 20 de marzo de 2023, del primero al décimo, 970, 444, 962, 330, 072, 448, 052, 528, 236, 385. Del décimo primero al vigésimo, 035, 824, 336, 624, 542, 074, 229, 412, 080, 797. Por petición se sortearon para la tómbola los números 11, 22. Sincronización Andrea Oroz